Hoy vengo a hablaros de un manga que me ha sorprendido mucho al leerlo, porque aunque tenía bastantes ganas de poder tenerlo entre mis manos, de leerlo y disfrutarlo, no me imaginaba que me iba a gustar tanto. El manga en cuestión se llama Mi vida sexual y otros relatos eróticos de Shotaro Ishinomori, es el primer manga que editó Satori Ediciones, una de las editoriales para mi gusto más interesantes del mercado actual, y esta fue su primera obra. Shotaro Ishinomori, para el que no lo conozca, es uno de los mangakas más importantes, se le conoce con el apodo del rey del manga, y por ejemplo en su haber tiene que estar en el libro Guinness de los récords por ser el autor de cómics con más obras publicadas. La obra de Shotaro Ishinomori se compone por más de 500 tomos, ha tocado todos los palos, desde la ciencia ficción, el romance, el manga histórico, ha hecho de todo. Y en esta ocasión, Satori lo que nos trae son una recopilación de historias, de historias cortas, que tienen un eje central, y como dice el título, el eje central es el sexo, ¿vale? El sexo en sus diferentes formas. En algunas de estas obras el sexo no es más que una mera excusa, a veces cómica, a veces picante, pero en otras el sexo es, digamos, un elemento central y que da pie a reflexiones profundas acerca de las relaciones humanas, de las relaciones amorosas, de la propia existencia, incluso le da pie a Ishinomori para criticar ciertos aspectos de la sociedad, tanto japonesa como de la sociedad en general. Digamos que la obra tiene como dos partes, ¿vale? La obra se divide como... no es que esté dividida en sí, pero sí que podríamos casi dividirla porque prácticamente la mitad del tomo son una serie de historias cortas de un corte más divertido, ¿vale? Más tocando bastante la ciencia ficción, historias en las que suele haber unos giros de argumentos al final bastante sorprendentes y por otro lado tenemos otra serie de historias, de hecho la que da título al manga, que digamos es una historia que se compone de varios capítulos que se llama Mi vida sexual y otros relatos eróticos, perdón, la historia se llama Mi vida sexual y en ella pues el autor reflexiona sobre todo esto que digo, ¿no? Sobre las relaciones amorosas, las relaciones de pareja, la vida sexual, el papel del sexo en la sociedad, en la sociedad japonesa, también reflexiona sobre otros temas como por ejemplo el trabajo, el sentido de la existencia, incluso la depresión, ¿no? Trata muchos temas diferentes y el sexo es como el nexo de unión, ¿no? Es una obra muy variada y que me ha sorprendido mucho, sobre todo por, como ya digo, por esos últimos relatos que se vuelve todo mucho más serio, mucho más profundo Ishinomori fue ayudante de Osamu Tezuka y de hecho fue el que le dio el apodo a Osamu Tezuka del dios del manga porque él decía que si a él le llamaban el rey del manga, Tezuka debería ser el dios y en buena parte de su dibujo se le nota, se le nota que aprendió y bebió de Osamu Tezuka pero también tiene un estilo propio, un estilo que en ocasiones quizá pueda ser un tanto difícil de digerir para algunos lectores porque aparte de tener un dibujo de estilo clásico tiende mucho a, por ejemplo, tratar la figura humana de una forma muy caricaturesca es muy representativo la forma en la que dibuja a los personajes, sus expresiones o la deformación de las facciones, las narices, las orejas, las bocas pero es un autor que tiene una calidad de dibujo tremenda voy a enseñaros aquí un poco, aunque intentaré poner algunas imágenes mejor grabadas pero voy a intentar enseñar un poco sobre el dibujo del manga os voy a enseñar para que veáis un poco los distintos tipos de historias esta es una de las primeras historias, como digo, de un corte un poco más cómico, de ciencia ficción, por así decirlo como veis aquí, por ejemplo, tenemos los escenarios muy detallados con muy cuidado el dibujo de esas viñetas en las que nos muestra los paisajes, los edificios y tal aquí podemos apreciar como un cambio de estilo también, bastante importante en esta historia que se centra, digamos, un relato más histórico y en general es un dibujo que a mí al menos me gusta mucho pero entiendo que a lo mejor hay gente a la que le puede resultar demasiado clásico pero es que tenéis que tener en cuenta que es un manga clásico, es una recopilación de historias que, si no recuerdo mal, se editaron sobre los años 70 definitiva, creo que es una obra muy interesante para descubrir a este autor si no lo conocéis, si no habéis leído nada de él una obra que, pese a lo que pueda parecer por el título que quizás da una impresión equivocada es una obra que trata de una forma muy profunda que también tiene historias divertidas para pasar el rato pero otras que invitan a la reflexión es muy interesante ver ese contraste y de verdad que os recomiendo este tomo es un tomo que no es especialmente barato creo que cuesta cerca de 22 euros o 20 o 22 euros pero que merece mucho la pena son cerca de 400 páginas así que yo desde aquí os lo recomiendo y si lo habéis leído o lo acabáis leyendo pues nada, me lo dejáis en los comentarios y nada más nos vemos en próximos vídeos